Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca, yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca, yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Muy bien, nuevo bloque de 678, decíamos justo antes de la interrupción de la presidenta Cristina Fernández de Izquierda que estaba... No es para tanto. Hice una interrupción, no es nada más. No va y me interrumpe la presidenta, ¿no? No era la idea, presidente. Lo digo bien. El ego dual, sin balas. Sí. Es sin balas. Ok. Lo vamos a decir así, entonces. Una interrupción que no interrumpe. Ok. La interrupción que no interrumpió, entonces, en ese momento tenía que ver con la nota que estábamos presentando por el acto del lanzamiento de Dualde, candidatura a presidencia al 2011. Ahí fue una cámara y un camarógrafo de 678. Hicieron algunas preguntas y vean lo que trajeron. ¡Qué sabroso! La cadena del fascismo y lo que nadie pregunta. Mientras se juzga a los genocidas Videla y Menéndez, Dualde pide amnistía. Su acto de ayer, realizado en forma provocadora un 20 de diciembre, fue otro terrorífico viaje en el Tren Fantasma. 678 y duro de domar preguntaron lo que nadie pregunta. Dualde, ¿no le dije una fecha poco feliz para hacer su lanzamiento? Ahí viene Rucaus, Puerta, Barrio Nuevo, el Rabino Bergman también se encuentra presente, Martín Redrado, no falta ninguno en el lanzamiento presidencial. Rabino, ¿algún aforismo para este día? ¡Que viva la patria argentina! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias compañeras, gracias compañeros, gracias amigos. ¿Por qué eligieron el 20 de diciembre para lanzar esta candidatura? Porque no había otra fecha. No había fecha en el salón. No había fecha en el salón. No había fecha en el salón. ¿Viene acá a encolumnarse atrás de Valde? No, vengo porque me invitaron, porque le tengo mucho que respete y cariño a Eduardo Valde. 20 de diciembre, fecha elegida para el lanzamiento de la candidatura de Valde. ¿Qué le parece? Nada, el 20 de diciembre, podría ser el 18, podría haber sido cualquier fecha. ¿Es menor que sea un 20 de diciembre, es un detalle menor? Sí, seguro. ¿Y en el contexto de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, con una situación de algunos conflictos en el lugar, en el soldatio? Y ahora me deciden al pilerito que le saquen los punteros. ¿Algunos medios de comunicación que lo vincularon a usted directamente? Página 12 mostró fotos de un agente de Chicago. No colocó a ninguno. ¿A ninguno? Miradas al sur. Una interna en la tropa de Ritondo. El pasado viernes 17 de diciembre, Cristian Ritondo organizó un asado de agradecimiento a todos sus punteros de la zona sur por lo realizado en el Indoamericano. Fue en el Club Social y Deportivo de Mataderos. La controversia surgió cuando Ritondo le reclamó a su puntero de Ciudad Oculta, la poca cantidad de gente que aportó para lo del parque. Ante dicha acusación, el aludido se defendió diciendo, me habían prometido cinco micros, pero solo llegaron dos. Inmediatamente, todas las miradas se enfocaron a Gabriel Ritondo, hermano del legislador, quien maneja las cuentas con los punteros. Ante su titubeo, resultó evidente que éste se había quedado con el dinero restante. Te tuñaste los micros. Acusaron desde un rincón. Gabriel seguía titubeando. Y allí mismo se armó una batalla campal entre los de Ciudad Oculta y los de Liniers. A tal punto llegó la riña que fueron los vecinos quienes alertaron a la policía. El móvil de la federal llegó mientras desde la vereda se oían vidrios a romperse y sillas que volaban. Llama la atención que tuviera gente linchada de Boca, gente linchada de Huracán, gente linchada de Chicago. Las comunidades inmigrantes no utilizan hinchadas barra bravas de clubes. El presidente del bloque de legisladores del PRO es un referente directo de Toma. Y sabemos que Toma es el operador de Dualde. Toma viene también, ¿sí? ¿No? Me imagino, ¿verdad? Pongo que sí. La última vez que nos habíamos visto, usted me dijo, comparó, Néstor Kirchner con Videla. Kirchner no tiene ningún prurito en manipular el tema de los derechos humanos, lo cual lo hace parecido a Videla. De manera que éticamente vistos, Videla y Kirchner son lo mismo. ¿Qué le parecieron las manifestaciones populares en Plaza de Mayo tras la muerte de Néstor Kirchner? Hicieron una maravillosa de manejo de cámaras. ¿Pasó por ahí, a la de Plaza? Sí, sí. ¿Por qué fue? Pasé porque tenía cosas que hacer, simplemente. ¿Qué le parece que sea casualmente el 20 de diciembre, el día del lanzamiento de esta candidatura? No busquemos casualidades. Lo hubiesen hecho el día que lo hubiesen hecho, ya esta es una marea que se viene que no la va a frenar nadie. Acordate lo que te digo. No la frena nadie. Chau, ¿qué quiere decir con eso? Que ya murieron los casos, viene su fin. 20 de diciembre, casualmente. No, 20 de diciembre, casualmente, ¿por qué? Por los 20 muertos de De La Rúa, decís vos. 39 muertes. Claro, bueno, pero este fue el hombre que pacificó después de los 20 muertos de De La Rúa, el país. De La Rúa, ¿termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. Este fue el hombre que pacificó después de los 20 muertos de De La Rúa, el país. Eduardo Dualde se tuvo que ir del gobierno por las muertes de Costec y Santillán. No se puede concebir la política moderna sin el orden para garantizar la libertad y la democracia. El problema, si la concepción que se tiene de orden, es lo del 16 de junio de Costec y Santillán. Cuando usted ve que en el medio de un juicio de delito de la humanidad, un represor lo cita a usted. Bien recuerda a Abel Poce. ¿Qué siente? Es como si hubiera citado a San Agustín, a Cristo o a Mars. ¿Presente acá en este lanzamiento de la candidatura? Sí, a escuchar al futuro presidente de los argentinos. ¿Al futuro presidente? Yo no tengo dudas, es mi hombre, es mi candidato. Dualde, que acaba de presentar un libro, digamos, lo ha presentado él. Un libro de sofre. Tenemos una imagen, a ver si la podemos poner en pantalla. Se ve a Astiz con el libro, ahí tiene entre sus manos el libro Volver a Matar. Hace no mucho tiempo pudimos verlo a Astiz con un libro de su autoría. ¿Qué le genera eso? Nada. No me genera nada. Me gusta, no, Videla, no. Ni fu ni fa. Al que quiera a Videla, al que no lo quiere. Hace no mucho tiempo pudimos verlo a Astiz con un libro de su autoría. ¿Qué le genera eso? Nada. No me genera nada. Gracias compañeras, gracias compañeros. Gracias amigos. Muy bien, bueno. A ver, estimado Rinesi, ¿qué opinás? No sé qué decirte, son imágenes muy diversas, ¿no? Pero hay un este que tiene que ver con la presencia de Dualde. Sí, y con la referencia al 19 y 20 de diciembre del 2001. Al 20, ¿no? Porque eso me parece que es interesante. Cuando se dice 19 y 20, que se los dice así casi como un, ¿cómo dicen los lingüistas? Un sintagma todo junto. 19 y 20, eso alude a un momento de mucha convulsión de la política argentina, de estallido de una cantidad de cosas que venían incubándose. Cosas diversas, cosas no homogéneas, cosas que tenían sentidos muy distintos y a veces incluso contrapuestos. Había allí vocaciones autonomistas, había allí ánimos libertarios, había allí demandas de mayor protección estatal de ciertos derechos. Había allí también propietarios agitando sus llaves para que nadie los confundiera con otros sectores sociales. Había allí desocupados y había allí ahorristas. Todo eso fue el 19 de diciembre. Cuando uno dice 20 de diciembre, y perdón, y agrego, y por eso no tenemos todavía un buen diagnóstico y un buen balance de lo que fue el 19. Por eso todavía el 19 de diciembre me parece que es materia de tanta controversia y de tantas interpretaciones y reinterpretaciones que es necesario que sigamos haciendo sobre ese momento tan importantísimo de la vida política argentina. Ahora, cuando decimos 20 de diciembre, ahí sin duda es una fecha luctuosa, es una fecha trágica, es la fecha de los 39 muertos, es la fecha que anuncia una cierta forma del orden después del desorden. Y por eso lo que está en cuestión, como aparece en algunos de los momentos, en algunos de los pasajes del tape, lo que está en cuestión son las distintas maneras de pensarse el orden, las distintas versiones del orden. Y me parece que eso es lo que está en juego hoy en la Argentina, y por eso el tema no deja de conectarse con el que conversábamos hace un rato. Hay una manera de pensarse el orden, que es una manera, digamos, de derecha, es una manera represiva, es una manera antiliberal de pensarse el orden. Que enhebra como cuentas de un rosario a alguna de las figuritas que acabamos de ver en la pantalla. Y hay otra manera de pensar el orden, que es un orden asociado a la idea de justicia, que es un orden, por supuesto, que asociado a la idea de paz. La confrontación que propone Dualde entre la idea de paz y la idea de justicia es absolutamente inaceptable. Supone que cualquier búsqueda de reparación, cualquier búsqueda de justicia, cualquier forma de mirada hacia el pasado, que no esté basada en el olvido y en la impunidad, es contradictoria con la paz. Entonces me parece que lo que hoy está en juego en la Argentina, y lo que estas imágenes nos invitan a pensar, son las distintas maneras de pensarse el orden. El orden no es necesariamente una mala palabra, siempre y cuando se lo piense asociado a las formas de la libertad, de la redención, de la emancipación y de la justicia, sin los cuales en efecto se vuelve una consigna, o vacía o de derecha. ¿Eduardo? Otro Eduardo, digamos. Sí. Yo creo que la palabra orden es una palabra que no dice nada, si no está claro qué es lo que estamos diciendo antes. Pues digo, orden había en los campos de concentración, orden también puede haber en una vidriera. ¿Qué queremos decir con orden? Y muchas veces en el desorden van surgiendo cosas también. Está lleno de cosas que van surgiendo en el caos. De hecho, es hasta bíblico. Del caos surge el cosmos, para usar palabras griegas, que es el orden. Ahora, yo personalmente el orden del cuartel no lo quiero. Prefiero el desorden de la calle. Yo cuando hoy venía y había un piquete, y que evidentemente no tuve que desviar y tardé mucho más con este calor y todo eso, mi reacción fue, uy, hay un piquete. Y me fui. Otros gritan otras cosas, ¿no? Etcétera. Digo, yo creo que el tema está que entendemos por orden también, hasta dónde queremos orden o hasta dónde lo que estamos buscando es otra cosa. Porque, insisto, creo que del desorden puede surgir mucha vida. Del grito, de tantas cosas surgen... Digo, de hecho hay una cosa sencilla, ¿no? Porque digo, la fiesta popular es desordenada. Y es vida. Pocas cosas he visto más desordenadas, más despelotadas que la fiesta popular. Una fiesta popular donde pasa cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, en esa fiesta popular surge la vida y se festeja la vida. Y hay otras cosas muy, pero muy ordenadas, como un desfile, y eso a mí no me transmite tanta... Una comparsa ordenada, se me embole, se me fide. Claro, claro. A mí me parece que hay que poner atención mucho a la presencia de Cristian Ritondo en ese acto, que es el presidente de la bancada pro de la legislatura. Yo creo que esas presencias, la presencia de Toma, que en su momento en la campaña electoral de Macri era el que le acercaba fichas de inteligencia al macrismo para ver quiénes iban a ser sus contrincantes. Y puerta. Y puerta. Eso habla de ahí de una cercanía entre la derecha empresaria, supuestamente marquetinera, recalcitrante, como quedó en evidencia xenófoba con el discurso de Macri, y Dualde, ¿no? Y esa unidad sí me parece que es riesgosa realmente. ¿Fernán? Bueno, yo me decidí, no sabía quién votar, y ahora que se lanzó y que vi quiénes lo acompañan, además, sobre todo cuando veo a quiénes lo acompañan. No, a mí, bueno, a mí me resulta como ciudadano muy, muy, lo asocio con, de manera muy fuerte, dos hechos, ¿no? Por un lado, esta semana tan sospechosa, donde pasan cosas tan raras, me hace acordar algo que yo creo que leí, creo que era Noam Chomsky hace, en alguno de sus libros, establece como nueve u ocho situaciones que el poder usa para lograr lo que quiere. Y una tiene que ver, me acordaba en estos días, que tiene que ver, que él señala con potenciar a través de los medios de comunicación un problema que está, e instalar el tema, o crearlo, para después aparecer como el que viene a resolverlo. A mí me pasó algo muy curioso en el 2001, porque yo me fui, yo me fui, estando de la ruina en el gobierno, yo me fui, algo curioso me pasó a mí, no le podía no importarle a nadie, pero digamos, yo me fui un mes a pasar afuera con familia que vive afuera, viví desde afuera la situación, recuerdo la cobertura de la CNN, además, y ya era todo, digo, otro de los temas que se han tratado acá, era todo muy extraño, y cuando vuelvo y abro la valija, prendo la tele, en el momento en que estaba desarmando la valija, le ponen la banda a Dualde. Y yo tenía muy claro que el shock para mí, que no había vivido toda la fila de presidentes, digamos, cómo todo se preparó, digamos, cómo todo dio para una circunstancia que antes era inconcebible, un mes antes era inconcebible y yo no podía entender, y lo hablaba con gente, como decimos, explícame qué pasó en este mes, además de lo que sé, para que no sea tan fuerte que... Y bueno, ahí en esta semana, donde aparece, no sé dónde, hablando justo del mismo tema, cuando no estaba acá, y elige una fecha como esta para lanzar su candidatura, luego de esta semana, como ciudadano, de todo huele muy raro. Era sospechoso. A mí también pensaba que es ordenadas, que son... Hablando de esto, como dice la serna de los órdenes, yo pienso que no quieren orden, quieren controlar a los pobres, que se portan bien a los pobres, porque cada vez que yo quiero entender cómo es la estructura de una mega empresa, quiénes son los directores, quiénes son los que tienen las acciones, qué empresa pertenece a la otra, yo no he visto nada más desordenado que eso, y se desordena todos los días, aparte, lo van desordenando, para que después nadie pueda ir a meter la cuchara de cómo son sus cosas. Tienen bien estructurado el patrimonio, vos te confundís. Claro, es más buena estructuración de patrimonio. Ahora, a mí no le gusta que los acomode con eso. Está claro. Vamos a cambiar de tema, nos pasamos ahora, me están diciendo que tenemos el último informe de nuestro guionista Ultra K, que trabaja aquí en esta producción. Y vamos a verlo. Dale. El peor monopolio del mundo. Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad. Va este informe de regalo del guionista Ultra K. Y en efecto, parafraseando a tribus ricoteras, arranca el guionista Ultra K, el que quizás sea su último informe del año. No, pero, tranquis, renové para el 2011. Un sueldazo, por supuesto. Y regresaré con Tutti. Observen la flagrante contradicción existencial de Clarín. El otro día estaba mirando un diario y pasaba las páginas y eran todas propagandas. Por ahí una mala noticia nuestra y 20 propagandas. Una mala nuestra y 30... Así que lo digo, qué bien, nos va mal a nosotros nada más. Se ve que a todo el mundo le va bien porque con tanta propaganda, el resto son los que compran. Me puse contenta. Le va mal al gobierno, pero a todos los argentinos le va bien porque si no, ¿a quién le venden todo esto? Había de todo lo que se te ocurriera. Celulares, televisores, autos, garrapiñada. Bueno, en fin. Ropa, LSD, todo. Bueno, pero era pesada. Uno yo creo que si pesaba el diario, se imaginan igual hablo. El papel es barato además porque ya sabemos cómo lo hacen. Así que... Claro. En igual sentido, Santillán anuncia falsas, malas noticias por un lado. Y la verdadera excelente noticia por el otro. ¿Ya probaste la nueva revista? Bate récords de ventas. Ahora, también en Argentina. Miles de mujeres comprobaron sus resultados. No dejes de probarla. Es un lujo que te podés dar. Y aquí estamos con la crisis sobre la espalda, sin perspectivas claras por ahora. Y ya son miles los argentinos que están cuidando el bolsillo. Miles de mujeres comprobaron sus resultados. Bate récords de ventas. Ahora, también en Argentina. De a poco empezamos a achicarnos, a gastar menos, cambiar algunos hábitos. Por eso aquí va el manual anticrisis. Bate récords de ventas. Ahora, también en Argentina. Es un lujo que te podés dar. Un indicador que mete miedo. Esta caída es trepitosa en la producción. Bate récords de ventas. Ahora, también en Argentina. Es un lujo que te podés dar. Y de cierre, otro demoledor contraste. Finalizaba ayer Marcelo Tinelli su excelente año televisivo. Les cuento que la mole moly derrotó a Paula Chávez. Especialmente, pum, para arriba. Y al toque arrancaba el noticiero del canal de Clarín. Impostadamente, pum, para abajo. La verdad, somos muy felices. Trabajamos en algo que nos llena de orgullo y que estamos enormemente felices de hacer. Y nos levantamos todas las mañanas con una enorme alegría. A mí ha pasado este año de vivir un año muy lindo, muy pleno. Es la primera vez que me paso. Hacía mucho tiempo que no me pasaba. Por lo menos que no estoy deseando irme de vacaciones desesperado, mi querido, ya. Sino que, la verdad, estaba deseando hacer este programa. Estoy deseando todos los días venir a trabajar. Estamos, pero muy, pero muy felices con todo el año. Yo estoy feliz, feliz, y nosotros estamos muy felices. Todo lo que hacemos en el programa, estamos, pero, felices. Nos vamos después de los programas, muchas gracias, a comer. Y nos quedamos hasta tarde hablando y disfrutando de todas las cosas que acá pasan. A la noche cuando termine el programa, no tengo de dónde ir a comer. En Buenos Aires, dijiste que era una lujuria a todo hasta las 3 de la mañana. Los restaurantes y llenos y qué sé yo. Bueno, pero la gente tiene miedo. Todo lo que hacemos en el programa, estamos felices. Nos vamos después de los programas, muchas gracias, a comer. Y nos quedamos hasta tarde hablando y disfrutando de todas las cosas que acá pasan. Gracias a todo el pueblo argentino. Felicidades por un año maravilloso de la Argentina, de todos, por la felicidad de toda la Argentina, de todo nuestro país. Salud por un 2011 espectacular. Somos muy felices. Gracias por todos ustedes. Y hasta el año 2011. Yo soy feliz. ¡Ah, está increíble! Yo, 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 yo! Yo! Yo soy feliz. Soy feliz. Amo que la vida es una fiesta. ¡Guau! Soy feliz. Soy feliz. Amo que la vida es una fiesta. Bueno, muy bien ¿Estás acá? Sí, Barragan, vos que estabas leyendo diarios Mostrarnos a ver un poco el teorema de Cristina Vamos a ver si la señora que te interrumpe a vos Está leyendo este diario Bueno, acá Cristina, acá no venden nada Acá no venden nada Ya estaba en la página 5 y no venden nada Van más gendarmes Macri fue al sur y criticó la orden de desarmar a la federal No nos leas todo el diario Y acá ya sí, en lugar no hay problemas Garbarino, 25% de descuento Muy bien Acá retiro, no, acá no hay Pero acá ya hay, mirá, Fravega Tengo mucho LCD, puro LCD de Fravega Garrapiñada Acá una marcha por la crisis Ah, ese es un título que le gustaba a Nora Una marcha por la crisis social del 2001 Provocó caos en el tránsito Sí, evoca el título horrible La crisis se cobró dos muertos Insisten Mirá que Blanc se arrepintió y dijo que era un título de porquería E insisten Porque la verdad que la marcha no fue por la crisis No, no era por la crisis Fue en repudio a los asesinatos del 2001 Y que todavía no ha habido justicia Por los responsables políticos de esas muertes Bueno, capaz que después se arrepiente Fernández Moore Que es el que escribió la nota Sigo, mirá Pan dulce, cereza, encoto Este hace un movimiento de lente Cereza, un peso con nueve centavos Más, más Son diez pesos el kilo, no sé si es buena la oferta Es cara la cereza Acá Está más cara que la nafta Voodoo que espía a sus empleados Pero Rodó te da un 20% de la cuenta Acá Dualde lanza Bueno, listo Hay, hay, en general Hay, hay mucha buena noticia Y lo del peso también es verdad Digamos que tiene un peso importante el diario Está gordito Está engordando Sí No sé si de felicidad Ahora, es cierto Cuando entrás a... Yo no compro los diarios Pero entro online cada rato Para ver las últimas noticias Y hasta que llegás a la noticia Tenés que cerrar como cinco avisos Porque además un aviso se ocupa Viste, que te copan la pantalla Y te cambian el lugar donde tenés que cerrar Además yo no veo bien Entonces tengo que recorrer toda Me da mucho trabajo eliminar la publicidad A ver, Fernan ¿De qué estamos hablando? Sí, no está muy claro de qué estamos hablando El precio de la cereza No, yo te puedo decir Yo te puedo decir lo que me pasa a mí como Como consumidor de noticias, digamos, ¿no? Porque soy lo que soy Quiero decir, dejando de lado Si querés el tema De la vocación periodística Digamos, si soy consumidor de noticias Y no me llegan Digamos, las noticias no solo me llegan Un poco cambiadas Sino que ya veo mentiras, digamos Yo también soy consumidor de soda ¿No? Y si no me llega, digamos La sensación que yo tengo Es que es como un sodero Que no me trae hace dos años la soda a casa Y me golpea todos los días a la puerta Y me habla mal del administrador de edificio Y digo, este... ¡La soda! Dame la soda y te escucho Pero... Dejá de romperme Si no me traeme la soda a casa Tengo que asustar el vino de alguna manera Claro, si lo como bajo la garrapiñada A mí con esto De lo que decía Fernando ¿De la soda? De la soda y la cereza El soda y cereza Me parece un variaje increíble No, me llamó la atención mucho Estaba viendo ayer, creo El discurso El discurso no La conferencia de la presencia de Mauricio Macri Que me parece una medida inteligente él Que ahora le habla solo a la presidenta Señora presidenta Señora presidenta Señora presidenta Y es una manera de medirse Que me parece, honestamente Una medida inteligente él De los asesores De los asesores, claramente Pero me llamó muchísimo la atención Que mientras él estaba hablando Y hablaba de Señora presidenta No queremos que más Que se peleen más los vecinos Argentinos contra argentinos Desde tele Fundían el discurso con imágenes De lo que había acontecido en Villa Soldati De gente tirándose piedras unas a otras O sea, había un apoyo de video Con respecto al discurso que estaba haciendo Como si en el canal Supieran lo que iba a decir Macri Entonces ya teníamos los videos preparados Nunca lo vi con ningún candidato Nunca lo vi con absolutamente nadie Que mientras hay una conferencia de prensa Desde el canal Se apoya por decisión propia No es porque lo pida Mauricio Macri Claro, le hicieron el videoclip Claro, le hicieron el videoclip Pero imágenes en cámara lenta Los piedrazos Tipo, blu Llamó mucho la atención, eh Sí, sí, claramente Bueno, perdón Pagó más costo político Federico Lupi Que Macri y es jefe de gobierno Digamos, tiene un problema No lo puede resolver Este, no usa su policía Por, creo que es la decimoséptima vez Que le echa la culpa al gobierno Este, siendo además discriminatorio Mientras lo hace Y cuando viene a resolvérselo Se queja de cómo se lo resuelven Digamos, ¿no? Es como un chico que se por... El nene bobo, digamos Llama a la mamá Tuve una pelea con este chico Y dice, bueno, háblense No, no, no Pegale, pegale Digo, es como... Y no pareciera... Hoy, cuando escuchaba hablar Parece que fue un delegado de Lugano Que está opinando, ¿no? El jefe de gobierno Que tiene este problema, ¿no? Como uno ve en la cobertura Que parece... No se habla de su responsabilidad en esto Muy bien, vamos a cambiar de tema Pasamos nuevamente a los informes Que estamos viendo sobre la Argentina Después de nueve años De aquel trágico diciembre del 2001 En este caso El fracaso de un modelo Dualde Sobre el tema Aznar Lo vemos Argentina 2001 A nueve años El fracaso de un modelo Extraordinario análisis Realizó anoche Javier Romero Sobre el comportamiento del monopolio En tiempos de las ruistas Vamos a ver, Daniel ¿Te acordás que en un momento Tuvimos el testimonio Uno de los socios de Papel Prensa Había contado que Mañito le había revelado Pasó bueno, ¿cuál era la política de Clarín Con respecto a los diferentes gobiernos? Sí Que era primero apoyarlos Después sacarle todo lo que podían Y después empujarlos Y ya empezar a negociar Lo que viene para repetir El programa de negocio Fijate cómo trataba Clarín A Fernando de la Rúa De la Rúa Dos puntos El miedo no frenará la reforma laboral Ya te lo imaginás La de la Banelco La de la Banelco Se obtuvo Probado por la justicia Un tipo con coraje Fijate lo que pasaba un año Balance del año La gente critica Pero comprende Bien Clarín No, no, no Esto es hermoso Fijate Esto es hermoso Ya que lindo Todos abrazándose y sonriendo Es un piquito falta Miren lo que es esto Es un gran momento Miren la etapa de Clarín Cuando López Murphy Bueno Esta es la etapa En que Venía más o menos todo bien Y ahí empieza ya La segunda etapa Ya empezamos a apostar Al que viene Puerta Fijate acá Ya empieza Esta es la etapa Esta es la etapa de Clarín Una vez que empieza Ya empieza Ya lo empiezan a empujar La de la Arruba Ya lo empiezan a empujar La de la Arruba Y viene un peronista Ya es virtual vicepresidente Ramón Puerta El nexo entre Dualdi y Macri Vamos a ver Fijate Se va a cabalo Negocian con el peronismo Esto es el 20 Esta etapa del 20 de diciembre Exactamente Etapa del 20 de diciembre El 21 de diciembre Renunció de la Arruba Renunció de la Arruba O sea justo 9 años atrás El peronismo Renunciaba Fernando de la Arruba Y que pasaba Dualdi Asume la presidencia Hasta el 2003 También empieza nuevamente Una etapa de amor Claro Con Dualdi Y ahí viene que ¿Eh? Y ahí viene que viene La represión La terrible represión Y La etapa histórica Esta etapa histórica La crisis causó Dos nuevas muertes Fijate acá se ve El policía Ahora vamos a ver Que decía Julio Blanc En el mismo En el mismo diario Una escalada de violencia Que vuelve más frágil A la democracia Julio Blanc Pero quienes ganan Con la muerte De Darío Santillana Y Maximiliano Costec Y decía Clarín ese día Las organizaciones Que necesitan Esta represión Y estas muertes Para legitimar Un discurso Y una acción política Donde los valores Son deteriorados Las víctimas Son los culpables Son las organizaciones sociales Saliendo en defensa Absoluta De la represión Y de Dualde En particular Fijate como le responde Dualde a Clarín Esa declaración de amor El presidente Dualde Cuestionó la forma En que la justicia Realizó la detención De la señora de Noble Me parece realmente De que la forma Espectacular En que se hace Es un exceso A que desgraciadamente Muchos jueces Lo tienen a costumbrar En entrevista Concedida Hace poquitas semanas Evidenciaba De la Rúa No ser hombre De plantarse Frente a las corporaciones Cuando usted Lo llama Cavallo En marzo de 2001 ¿No lo hace pensando Que tal vez Cavallo Como padre de la criatura Era también El que podía lograr Una salida De la De la convertibilidad Con orden o no Lo sabemos hoy Claro que lo pensé Era muy difícil Cubrir el cargo Y en ese momento La expectativa pública Miraba a Cavallo Las tapas de los diarios Lo decían Yo olvide que la prensa Tiene mucha influencia Por el contrario Al referirse a Néstor Kirchner Dejaba claro El más lindo De los contrastes Era un gobernador Un poco rebelde Cuando le pedíamos Ajuste a las provincias Baja del gasto ¿Él qué decía que no? Y él decía que no Por último Y en relación Con el eterno Rol conspirador De Dualde Aznar El propio Chupete Y los hechos Demolían al anfitrión De Cecilia Pando Yo pienso Que ese golpe Que se veía Que Dualde Encabezaba Y que estaba Bien planificado Los saqueos Para tomar el poder Claro Eso en la provincia De Buenos Aires En la provincia De Santa Fe Y en Entre Ríos Tiene información De que fue organizado Sí, sí Además está en los diarios Cuando Dualde decía O el presidente Cambia O cambiamos El presidente ¿De la Rúa Va a terminar como Isabel O como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que Por este camino no ¿Cómo? Por este camino no No me acuerdo Cuando le dice Aznar en España Que va a asumir En diciembre Se lo dice Dos meses antes Y le dice ¿Cómo? Si está El presidente de la Rúa Entrevista de Jorge Fontevecchia A José María Aznar Jorge Fontevecchia En todos sus reportajes En los que le preguntaron Por lo que de la Rúa Le declaró a perfil Sobre que usted le avisó Que cuatro meses antes De la crisis del 2001 Dualde le había anticipado Que iba a ser él El próximo presidente Usted respondió lo mismo Que prefiere no responder Y lo contará recién En sus memorias Dado que Yo fui el autor Del reportaje Que generó todas las preguntas Espero que tenga para mí Una respuesta Más interesante José María Aznar Usted será el autor Pero Yo no quiero ser la víctima Jorge Fontevecchia Es consciente De que al no confirmar Ni desmentir Desde el punto de vista Moral, periodístico Y político Está confirmando Lo que dijo de la Rúa José María Aznar Muchas gracias Por recordarme Mis obligaciones Pero No le voy a responder Jorge Fontevecchia El que calla Otorga José María Aznar Esa es una consecuencia Que dice usted Yo no entro En esa consideración Bueno Parece que sí Que se lo dijo Evidentemente Y era claramente El plan de Eduardo De sobre el mes De diciembre Ahora Eduardo Quería preguntarte ¿Qué pensás De esta mirada Sobre Eduardo? La mirada De un político Que está un poco En bambalinas Tratando de generar Espacios de complot Cuando ellos Sean habilitados Es muy penoso Como procedimiento Político Evidentemente Lo que me parece Interesante Es Contrastar Las dos argentinas En los últimos días Han recibido Varios Chistes De los humoristas En los diarios ¿No? Con Dualde Diciendo Bueno Ahora Mueren un par de personas Hay represión Hay lío Y después subo yo ¿No? Ese esquema Y estas imágenes No dejan de ser Muy perturbadoras Respecto a A la posibilidad De pensar Que efectivamente Había una Una Conspiración Que alguien podía Anunciarle a otra persona Dentro de dos meses Subo yo Esa manera de pensar Supone una democracia Sumamente frágil La democracia Argentina Del 2000 2001 2002 Sin duda Lo era Yo creo que la diferencia Entre esa democracia En la que se podía Complotar entre Bambalinas Al mismo tiempo Que un malestar social Evidente Daba verosimilitud A esas Hipótesis Y generaba incluso Ciertas expectativas En el sentido De un recambio Por esas vías Esa Argentina Me parece que no es La que hoy tenemos Y eso me parece Que es fundamental Me parece que hoy Es además de Golpista Además de Inaceptable Además de Desestabilizador Andar Conspirando Y especulando Con generar situaciones De Descontrol De desorden Asusar a los vecinos Contra sus propios vecinos Invitar A que las Fuerzas armadas Las Fuerzas de Seguridad Que saludablemente Han sido Privadas De 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 llevar armas Para reprimir Estas situaciones Vuelvan a ser Este Investidas De 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 Con la Expectativa De Por esa Vía Desestabilizar Un gobierno Y Y Hacerse Del Poder Hoy parece Vuelvo a decir Además de 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 Inaceptable Y de Golpista Me parece Sumamente Torpe De Todas Maneras Por ejemplo Hoy fue un día Donde Digamos Se han lanzado Porque Que casualidad Terminan las sesiones Del Congreso Donde Este Estábamos acostumbrados A ver Operación Tras operación Que fracasaba Y fracasaba Termina ese escenario Y empiezan las tomas ¿No? Como casi Sincronizadamente Hoy fue un día complicado Hubo Gendarmes Baleados En el Conurbano Bonaerense Hubo Centenares De Personas Que no podían hasta que yo llegué a informarme, ir a pasar las fiestas afuera, sobre todo al sur, porque había un paro sorpresivo de las azafatas de LAN, pero a mí me llamó mucho la atención, es la primera vez que veo que un gremio pone una instalación con promotoras y patobicas con la remera del gremio delante de los pasajeros que estaban hartos de esperar y que con toda razón se sentían provocados por esa situación. Es decir, hay muchos actores distintos y creo que se están tratando de cubrir todos los frentes posibles de agitación y de irritación, y si yo lo entendí mal, la directiva del Gobierno Nacional es que no se va a reprimir la protesta social, pero yo creo que debemos sentirnos protegidos de las patotas, porque son dos cosas completamente distintas y la problemática de las patotas tiene que ver con el crimen organizado y con asociaciones ilícitas, no con la protesta social. Además también me parece que se llega a Dualde, a el complot que prácticamente, evidentemente la historia está comprobando que fue así, de su caída, pero Dualde llega a esa situación, Dualde, de la Rúa llega a esa situación después de una política de ajuste feroz que empezó recortándole el sueldo a los jubilados, a los estatales, recortando el presupuesto universitario, convocando a Cavallo y llegando después del megacanje al corralito, a una situación social realmente insostenible. Digamos, había un caldo de cultivo que había sido producto de una política del fracaso del Gobierno de la Alianza. ¿Eduardo? Sí, evidentemente parece que a Dualde le molesta un cierto desorden, pero le encanta el desorden que él provoca para después establecer su propio orden. Digo, es evidente eso. Digo, en el barrio la gente nos comentaba que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, los punteros de Denarváez, que eran los punteros que Dualde le había prestado, habían presionado para que no llegaran los planes hasta después de las elecciones para que la gente tuviera malestar. Es decir, esa habitual cosa de provocar malestar para todo eso es evidente. Es decir, digo, que toda la gente de golpe se acordó que quería conseguir casa. Yo sé que hay gente, digo, primero conozco, desde un trabajador social de la Virgen 1-11-14 que me decía, esto fue una interna del PRO provocada entre ellos mismos, gente que decía, vinieron a mi casa y me dijeron, una paraguaya de soldados, y vinieron a mi casa y me dijeron, vamos para acá que nos van a dar tierras. Son cosas que están, digo, no es espontáneo. De golpe en Córdoba, en Quilmes, en todo, el mismo día a la gente se le ocurre eso, no hay plata en los cajeros, pero sobre todo en los cajeros de los barrios, porque uno va al microcentro y ahí hay plata en los... Digo, qué casualidad eso, ¿no? Tiene un olor tan particular que evidentemente, digo, está bien, es cierto que si uno tira un fósforo en que los se emprende, si uno tira un fósforo en agua, no, de lo de la Rúa, como decía Nora, era evidente todo un malestar que provocaba que eso surgiera, y me parece que es muy distinta la época, por supuesto, afortunadamente. Muy bien, cambiamos de tema, CN23, ustedes saben, es un canal de noticias que no está por ahora incluido en la grilla de Cablevisión, o sea, no lo distribuye Cablevisión como una de las señales de noticia. Entonces el canal de CN23 decidió irse a la puerta del diario Clarín a manifestarse en contra de no estar en la grilla de esta empresa. Lo vemos. ¡Vamos, roña todavía! El monopolio no acepta subir CN23 y Telesur a la grilla. El monopolio se sigue resquebrajando y ya a cualquiera se le anima a Mañeto. El último jueves, Castro exigió al CEO de Clarín que cumpla con la ley que lo obliga a incluir CN23 y Telesur en la grilla de Cablevisión. Los países en donde impera la ley y tiene que ver con el cumplimiento de la ley y el concepto de actuar bajo la ley. No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. Cuatro minutos pasaron de las 22 horas y acá estamos haciendo foco. Hoy de otro estudio, estamos al aire libre, así que es probable que sientan un ruido ambiente, algunos coches, algunos colectivos. Nos vinimos hasta la calle Tacuarí 1743. Esta es la entrada donde funciona, digamos, el grupo Clarín, el diario Clarín y tiene todo esto un sentido de ser. No queremos tomar esto como una provocación. La realidad es que esto lo intentamos para que nos conozcan. En el fondo, me parece que lo que está pasando hoy es que no conocen CN23. Entendemos que es la única razón por la cual no estamos subidos a Cablevisión. ¿Por qué decidieron venir acá hasta la puerta de la redacción de Clarín, del grupo Clarín? Bueno, justamente, digamos, un poco para que nos conozcan, que sepan que hay un logo de CN23 que es un canal de noticias, que perfectamente lo que intentan en todo esto es, de una manera bastante irónica, decir, bueno, existe un canal de noticias que, evidentemente, hasta acá el único que no lo reconoce es la distribuidora de cables del grupo, que es en este caso Cablevisión. Con lo cual me da la impresión que esta grilla, esta nueva grilla, lo que hace es poner a todos en una situación de igualdad. Digamos, si querés competir, competís desde los contenidos, no de que te ponen o te sacan. Me da que esto es un capricho puro burdo del grupo Clarín, que busca desconocer ya fallos judiciales, que le exigen que adecúen su grilla para instrumentar en los canales de noticias, también a CN23. Tardo o temprano esto es imparable. Tiene que ver con el cumplimiento de la ley, y el concepto de actuar bajo la ley. Bien por Castro, así promociona su producto. Nelson Castro demuestra todo eso que verías si la realidad fuese transparente. El Juego Limpio, jueves, 22 horas, por TN. Seguro, entonces, que el jueves contribuirá a transparentar esta desigual realidad. Bueno, obviamente que es un chiste lo de Nelson Castro, digo, para aquellos que lo hayan dudado del otro lado. No, pero él lo dice, en serio, que se cumpla la ley. Bah, no sé. Pero tiene cara de... Sí, pero no lo dice relacional a la ley de medios, digamos. Ah, no lo dice por eso. Exactamente, eso te quiere contar. Qué lástima. Bueno, ¿alguna opinión sobre esto? A ver, por aquí, a la izquierda. El Liceo Verón les inventó una linda frase institucional hace un tiempo a TN, que era Todas las Voces. El Liceo Verón era uno de los participantes ayer en el acto de lanzamiento de Eduardo Dualde, como candidato a presidente. Y Verón también fue quien le puso los puntos a Feynman. No, sí, eso te va. El otro. El otro. Ese me ha copado. Sí. Ah, mirá qué impresionante. Y yo me acordaba una vez más de Nonchomsky, porque, digo, es un tipo además lingüista y activista norteamericano, que ha escrito mucho sobre el tema del manejo de la mente pública. Y una de las cosas más interesantes que leí... Bueno, tiene un libro que se llama Miedo a la Democracia, que habla del miedo a la democracia de los que se dicen democráticos, donde hace un relevamiento de 50 años de Estados Unidos y las tapas del Times, por ejemplo, ¿no? Es muy parecido a 678. Y hay algo que él da como dato, que es que antes de que se decidiera en Estados Unidos que la forma de gobierno fuera la democracia, cuando se estaba debatiendo cuál iba a ser la... Hablamos del 1700, supongo. Él cita autores de la época, tanto republicanos como demócratas, y todos sostienen que la única manera de que la democracia sea la forma de gobierno es si compran los diarios, para hacer que la gente vote y crea lo que ellos quieren, para no cambiar el orden establecido. Entonces, cuando lo leí, me parece un dato... Por eso me parece fundamental la ley de medios y me parece histórico que estemos hablando de esto en este momento en nuestro país. Ahí estamos, y ahora nos vamos al corte, ya volvemos. Baila, baila, el voz tampoco está de paso Pero esta vez el muerto regresó Y sentía que era extraño en esa orquesta Que aburría de sonar el sol mayor ¿Por qué?